el pelle es bueno el arc también es bueno pero ar con como arlo no es que pele creo pero saco mars primero este onda es murdock o no si es burdock me parece oye eres tú habla ya que quieres que quieres que quieres solo escribe solo escribe ya sé que eres tú habla que quieres que quieres que héroes quieres habla no 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 quiero es quieres si no te saco pl que yo sí respeto yo este on no puedo decir quién es gente porque está en su smurf pero yo sí respeto a la gente sí respeto a la gente que hace bb midi falla y falla y falla y no 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 en que chiquito instais loco héctor loco chito es bom te extrañé un montón ah oye pero pero no está subiendo tito que fue con con tus puntos pes pero por qué pesito quiero renegar estoy mal estoy al médico y tengo ansiedad y estrés me duele el pecho pero me duele o sea no me duele el pecho sino que la como se dice tito mira como se traduce esto como se dice eso en español si si me espalda me duele esto también sí sí y mis piernas mis piernas yo no sé nunca me había pasado ese juego es estresante como la mierda puta que me parió en cordero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! muchas gracias por tu ciencias redito, aun no, aun no, aun no si, si tengo, tengo tu contacto también, es que esta malo su interrevan, desde ayer esta mala pero debe volver, paseo paseo y ahi bro, volta, le escribí ahi viene de pc pestito, tiene que traje hartear en tu cuenta principal pez loco, con todo pez nuestro duelo pestito, que no se terminó en el comienzo de este año nuestro duelo va a estar ahí con todo pez, este año, que viene, de pc pestito y i lo de el bot, el bot, el bot, el hiro y me metio crono el morri, 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 morri ahora yo soy crono no tiene crono, el morri, antes de esto por si acá, solo, recién, solo ahora a gente pressiona ese caro no bot, he cordero, ay tu, viu solo para deixar avisado já brother porque tu te metí peas no x y yo estoy 2 versus 1 no weon fecha a mão caralho bate com força porra mata ese cara tambien a que me pariu o cordero olha a merda como o tio te saliu com vida na oxi a ian morreu o cara angus ¿Quieres la linea de abajo, Tito? Está frío, está frío, está frío, está frío Igual, farmea, Tito Igual, igual, lo saca a 12 Lo saca a 12, weón TPO abajo el team, ¿verdad? El TPO abajo, weón El Glock saca también Usó Hushot A la mierda, me morí, weón Pero que sí, pero que no, locotito Muy roto este héroe, ¿eh? Codero ¿Y yo y tú matamos a este weón, Tito? ¿Tú tienes daño para matarlo con mi gosma? Está de cap Sí, pero necesitas farmear, no te va a ver Ya, 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 farmeo, farmeo La mierda No hay THD para mí, Codero, no tengo que hacer sobre eso, no, ver Está aquí, me paro Te pearon medio el boi y el timbre, locotito Uy, que daño, gente ¿Me falta para el HUD? Nada, ya tengo No, no hay tiempo ya, ¿te entiendes? Bile de trabajo para hacer ver la mierda Hoy lo mataron a Tito, weón Puta, ¿qué está pasando? 3-2-2 es más grande del mundo, man No, no. Matar. Puta mira como me matanon. Me refusa la, y que daño veon. Ta madre. Ta madre. Chegando, vai de volta que eu consiguei. Caralho, eu sobrevivi velho. Ui no. Me mataram, me mataram. Sai, 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 sai. Eles tem um Ard aqui, eu acho. Ui no. Devento neiro um Ard aí. Ah, va tomando cobre, no me deja jugar, mano. No me dejan jugar weon Siempre la misma wevada Te pegan 4 weon Yo necesito Tomar esa torre porque yo no tengo donde Farmear weon Si no tomo esa torre es imposible jugar el Dota Hoy no Dime que lo va a matar Lo mataron weon Lo mataron weon Lo mataron weon Eta porra vai ou no vai Ha 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 Boa velho nice caralho Nice caralho Cuidado Tito tem cuidado Tito Invoque 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 Poder es conseguir Me están quemando weon Tengo waiva tengo waiva I miramos ya te vuelvo En solucción que decido Stronger El A la mierda Puta man Uy, mierda Uy, ni siquiera puedo hablar Esta mecha está No sé, ah 8 segundos para el locotito Me sacrifico, creo Puta mare Puta mare Uy, falló todo As Puentes son Tienen crono encima No, no, ya fue ese Dota La de Mateo Oye, cuando el Dota se va a la mierda Solo lanza la de Mateo nomás Por 3 héroes me counterpiquean No, no, ya fue ese Dota No, ya fue ese Dota Más фильма Qué bien Qué bien La de Mateo Me va a quitar toda manada Uy no Me moría Soy acá Ahora es solo mirar Y esperar el mejor Oh no Casi weón Murió Mars Un cortito la está haciendo Ya puedo nivel Si el talento de la primera Ya hace mucho Ah si da en fuentes Un poquito más le faltó para su útil Así Puta Que daño Ah si no creo que nos vamos Losers weón También está muy contrapiqueado por la UR Por el invoker Por todos en realidad Hasta por el boy Es complicado nomás Gracias por ver el video Gracias por ver el video